En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Salud Federal confirmó una inversión para Michoacán de dos millones de pesos en los próximos dos años para terminar los hospitales infantil y civil en el municipio de Chero y continuar la edificación de los de Apatzingán y Ciudad Hidalgo. No sé, el recurso global del ejercicio jamás... Son cerca de dos mil millones de los dos hospitales. Y lo de Hidalgo. El funcionario federal aseguró que en el 2014 iniciará la construcción del Hospital General Miguel Silva, pero el periodo de construcción se prolongará debido a la falta de recursos. Bueno, el hospital se va a iniciar el año próximo, sí, es un hospital que pues creo que va a llevar cuatro años, no creo que antes, porque bueno, los recursos más fluidos van a estar aquí para el Hospital Materno Infantil. El Secretario de Promoción y Atención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal asistió a la colocación de la primera piedra del Hospital Infantil en el municipio de Chero. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cosar TV.